Quiero que sepas que en parte mi vida un día la di Quiero que entiendas que mi alma por eso no la perdí Y al estar conmigo me haces volver a sentir la ilusión Que ya estaba dormida en el fondo de mi corazón Porque tienes la virtud de entregarte por amor Y no pones condición y te das de corazón Por mi parte no tendrás ni un reproche de mi amor Porque has sido y serás lo que nunca he de olvidar Amor mío es por ti, por quien yo quiero vivir Y al tenerte junto a mí dejaré yo de sufrir Por mi parte no tendrás ni un reproche de mi amor Porque has sido y serás lo que nunca he de olvidar Amor mío es por ti, por quien yo quiero vivir Y al tenerte junto a mí dejaré yo de sufrir Amor mío es por ti, por quien yo quiero vivir